amigos de locos porque el audio vamos a grabar esta participación de un pointer vagoneta integrante del team SPL audio boutique prueba de SPL con la asociación USASI aquí vemos un aplicador planet audio pero el que van a utilizar para esta prueba es este audio pipe de 6000 watts máximos se alcanza a ver el modelo y está alimentando estos cuatro subwoofers que son de la marca Pioneer ya en otros eventos anda pegando entre 148 y 149 decibeles vamos a ver cómo le van en su prueba de SPL a este pointer vagoneta recuerden que son dos intentos con tono y se queda el resultado más alto las pruebas duran alrededor de 30 segundos ya está listo el competidor este fue un barrido tengo 140.2 decibeles ahora si va el segundo intento 144.2 le fue mejor en este segundo intento catea en este segundo intento edad la categoría super stock catea super stock ¡Gracias!